Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando llegas La noche te sigue mientras los días Acá todos mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el lugar Ahí voy a querer estar donde tu risa me saca Y cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivirme Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescate lo verdadero Comprensión bendita Un par de dilemas Su humanidad maldita Cuerpo que te irrita Miradas que desvela Dizas que te hielan Latitud infinita Noches sin estrellas O con miles de ellas Alma dinamita Voces en la cripta Felicidad compleja Una espera grita Angustias bellas Sonomatopeya Río que se agita Una luz interna Fuego que habilita Lágrimas que quema Protección eterna Un amor que grita Es que ya no me encuentro en mí Voy a vos para te vivir Yo voy a estar ahí Siempre puedes venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescatero verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone autero Sale al rescatero verdadero El destino se pone autero Spresented